Aquí hay un poco la historia del Sede Can Roca en forma de ese vínculo y de esas aportaciones técnicas que hemos hecho, hablando del lenguado, de las opciones de la vacío-baja temperatura, de nuestros productos icónicos como la gamba, el aceite de oliva, las aceitunas, esa idea del Mediterráneo, los calamares a la romana, los canelones o ese cordero con pan y tomate de nuestra abuela. Hay uno que interpreta los calamares a la romana que hacía y sigue haciendo nuestra madre y que nosotros en un momento dado nos atrevimos a interpretar. Es la masa de sus calamares a la romana, una masa muy sencilla que nosotros lo que hemos hecho es espumarla, esponjarla, cuajarla en el horno y freírla después. Pues conseguimos algo muy etéreo, muy crujiente, que lo que hacemos es rellenarlo con un tartar y en crudo alinearlo con un poquito de sal, aceite de oliva y mano de Buda. Yo es que lo pondría en el 86 ya directamente, el inicio. En esa misma línea y de esa época son los canelones, hemos hecho una versión de sus canelones, canelón de toda la vida. Esto es una pasta filo que la hemos dejado crujiente, la vamos a cubrir con una bechamel. Esto es, bueno, todo es un poco orfebrería. La idea surge o de uno de nosotros tres o de nuestro equipo. Esa idea va tomando forma de plato y en ese proceso vamos interviniendo los tres porque mientras lo vamos probando, lo vamos consensuando. Y es verdad que hay platos que se hacen muy rápidos, llegamos muy rápido a un punto y otros que tardan más o incluso hay platos que nunca se acaban. Esta es una versión en miniatura también de un plato también icónico. Es un lenguado a la brasa y luego lo acompañamos con cinco jugos que representan los colores del Mediterráneo, del litoral Mediterráneo. Hay hinojo, hay bergamota, hay naranja, hay piñones y hay aceitunas verdes, los olivos. Un producto icónico que tenemos muy cercano es la gamba de palamós, es uno de esos productos fetiche que siempre han estado presentes en nuestra cocina. Le rendimos pleitesía y uno de los platos más importantes ha sido uno al que llamábamos toda la gamba. Al verlo tan pequeño no os asustéis, hay 30 platos en el menú, no os penséis que todo va de esto, esto es pequeñito y es la bienvenida, es el aperitivo. Bueno, ahora vamos a preparar un cordero con pan y tomate, es la versión en tapa evidentemente, pero viene de un plato que preparaba nuestra abuela cuando éramos pequeños y nos las comíamos con los dedos. Nosotros nos recuerdan también esta parte de durante mucho tiempo en Can Roca, los domingos venía la gente del barrio a hacer merienda cena y pan con tomate con costillas de cordero era de los platos más demandados también. Esto se come con los dedos, como lo comíamos nosotros cuando éramos pequeños. Un poquito de escarola le poníamos por encima y ya está. Esto con los dedos está buenísimo y de un bocado. Quedan 10 años más como mínimo de platos icónicos de Can Roca. Seguiremos haciendo nuestro camino y creando nuestra historia. Y de hecho todo lo que estamos haciendo ahora mismo serán esos bocados que contarán la historia y veremos si seguimos contando la historia y haciéndola a la vez. Seguro, seguro. Gracias.